Mátame, mátame con tu sorriso, pam, pam Yo te espero, yo te espero, papi, duro, pam, pam Mátame, mátame tu pistolero, pam, pam Yo te quiero, yo te espero, papi, duro Uno, dos, tres, cuatro Mátame, 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 mátame Amigos, just amigos You have a pussy with my lonely pillow You do it all, oh We have a good reason to stay and a good reason to go Oh, oh Now I feel I'm half alive, babe, don't let me go You do it Mátame, mátame, canty sorrisas,ām, am Yo te espero, yo te espero, papi, du, wam, wam Mátame, mátame, tu pista leo, wam, wam Yo te quiero, yo te quiero, papi, du, wam Mátame, mátame, canty sorrisas,ām, am Yo te espero, yo te espero, papi, du, wam, wam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!